hey dímelo corillo saludos para todos y muchas bendiciones sin duda mi gente vamos a hablar de un tema muy por muy tendencia que está por allí y que se viene con todo por supuesto hablaremos de la canción de osuna featuring vele el artista colombiano titulado frente al mar en versión remix todos sabemos que frente al mar ha sido un palo es una canción muy por muy buenísima que le ha gustado a muchísimas personas en algunos minutos el artista vele por medio de su cuenta oficial de instagram nos mostró lo que sería algo digamos así que el adelanto oficial de lo que es la canción remix de frente al mar la cual será la cual sería junto al artista osuna el puertorriqueño osuna será el artista partícipe de este gigantesco remix este remix saldrá el día viernes 13 de diciembre en todas las plataformas digitales y posiblemente sea un hit demasiado mundial les dejaré lo que sería un adelanto que nos dejó los artistas a través de sus cuentas de instagram como pueden ver la canción vendrá fuerte juntos una el cual ya se le ha visto últimamente mostrándola en varios y historias en varias en varios contenidos que ha realizado ustedes que opinan acerca de esto yo aquí me despido pero nos vemos en un próximo vídeo cargado de muchas emociones para todos ustedes la próxima es distrito urban tv